El concepto original es decodificación biológica de las enfermedades. Órale. Y entonces, ¿qué podemos ver con la biodecodificación? ¿O qué es? ¿O cómo se entiende? ¿O cómo se aplica? Sí, es un proceso en el cual entendemos que nuestro cerebro, como máquina organizadora del cuerpo, codifica y decodifica la realidad. O sea, en términos muy sencillos, tiene que ver con que todo es un programa, básicamente, de sobrevivencia. Ok. Por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos de una biodecodificación? Ok. Tenemos que entender cómo suceden todos los procesos. O sea, somos un todo y en ese todo tenemos un cuerpo físico. Y entonces, el cuerpo físico, ¿quién lo comanda? El cerebro. Entonces, mi cerebro y tu cerebro aparentemente funcionan igual, como la misma máquina, ¿no? Como un proyector. Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que una persona tenga tendencia a tener gastritis? Otra persona, no sé, dolores de espalda. Otra persona, conflictos de alergia. El cerebro es el mismo, pero entendemos que las vivencias que tiene una persona y la interpretación y la percepción crean un estado bioquímico del cuerpo que el cerebro lo capta y entonces crea programas. Esto comienza aplicado a la biología y proviene de lo que es la medicina germánica. Así se llama. Que el aporte más grande y está muy interesante dice que las enfermedades no están en el cuerpo como tal, en el órgano, sino que las enfermedades son comandadas por el cerebro. O sea, tú puedes tomar un escaneo del cerebro y darte cuenta si es que hay una inflamación en ciertas zonas conectadas con ciertos órganos. Pero no es lo más interesante. Lo interesante es qué hace que un botón, por así decirlo, que se llama foco de Hammer, se active en una persona y en otra no. O sea, qué hace que dos hermanos tengan, por ejemplo, una misma vivencia y uno desarrolla, no sé, crisis de pánico y el otro desarrolla depresión. Entonces ahí viene un tercer factor que es muy espiritual y muy interesante. ¿Y cuál es este tercer factor? Nuestra alma. Ah, guau. Nuestra alma o lo que los griegos llamaban psique, con P, psique. Claro. Y entonces nuestra psique es quien tiene que toda la información, ahí nos pasamos a un tema como más místico, si tú quieres, es la información no solo de las vivencias que has tenido, pues tú, lo que te ha dolido, lo que te ha impactado, lo que no has superado, lo que está en el inconsciente, digámoslo así, pero también lo que traes como historia de tu alma. De hecho, las neurociencias ya descubrieron que qué? Que el alma realmente no está aquí por primera vez y va a seguir estando posiblemente a menos que alguien se ilumine. Yo soy una persona que no sabe nadar, estaba platicando y de hecho, pues sí tengo un cierto trauma al meterme al agua y como que sí intento cuando me enseñan, pero mi cuerpo se pone como tenso. Podría ser que digámoslo de alguna manera en otra vida yo moría ahogado? Puede ser. Mira, cuando hablamos de otras vidas, es una caja de Pandora, porque podemos decir si fuiste el rey fulano de tal y te mataron. Sí, es interesante, pero en una vida tenemos toda la base para entender eso, pero la vida no solamente desde que nacemos, sino que un punto muy importante y en tu caso yo diría que es el más importante, es el proyecto sentido, que es un concepto que acuñó Marc Frechette, quien investigó qué sucede cuando estábamos en el vientre de mamá. O sea, haz de cuentas como no sé, como un proyecto, no? Cuando tú gestas esa palabra gestas un proyecto, el cómo lo gestas influye en cómo se va a desarrollar y cómo va a resultar. Si tú gestas el proyecto, no sé, en un estado no positivo, hay quienes más místico y dicen, no sé, es que había eclipse o no sé, tenía todos los planetas diciéndome que no, yo fui con el proyecto y me asocié con alguien que no era, no sé, positivo, etc. Entonces se va a desarrollar de una forma no tan armónica. Si durante el proyecto realmente, no sé, estás en una terrible depresión, o sea, ese proyecto lleva esa energía. Entonces cuando nos gestamos en el vientre de mamá, nueve meses, pues antes de que nacemos, desde la concepción, incluso antes de eso, que es un tema muy misterioso, influye, influye como el programa de los programas, o sea, todo lo que vivió quién, mamá. Oh, qué interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que es el tema por el que más la gente recurre a ti? Bien, todo esto te estoy hablando un poco de biología, pero lo podemos aplicar a relaciones, a economía, al final de cuentas, a todas las áreas de la vida, porque el cerebro no solo te programa una disfunción de un órgano o que crea o destruya masas, sino que te programa a quién vas a conocer, cuándo, por qué, por qué calle estás pasando, qué va a suceder, por qué estás un día sí, un día no. Entonces todo es una programación que tu cerebro ahora sí que constela con esta realidad. Y eso tiene un origen, o sea, tiene un sentido. A mí lo que me apasiona de la biodescodificación es entender, a ver, por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Porque si no, este mundo no tiene ninguna lógica. Y la biodescodificación tiene muchas leyes que son también leyes físicas de por qué suceden las cosas, que es lo que a mí más me apasiona. En específico, ¿qué recomiendas a la gente que puede hacer con la biodescodificación? O sea, si alguien dice yo me lo quiero hacer, ¿por qué lo debería de hacer o en qué se puede dar cuenta que lo necesita? Sí, es un proceso. No es como que le voy a hacer a alguien una biodescodificación. A mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque la persona se confronta, uno, a qué quiero la vida, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué cosas tengo no resueltas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por lo que está atorada la gente. O sea, ¿qué conflicto traes? ¿Qué enfermedad a veces? ¿Qué situación? Y no, pues es que me pasa esto en mi vida, no sé, con mi pareja. No, es que desde toda la vida he tenido conflictos con mis rodillas. Entonces, vamos entendiendo de dónde viene eso. Y es increíble que cada órgano del cuerpo, y eso ya está incluso comprobado, está conectado a un programa biológico y a una emoción o un conflicto emocional. Entonces, una persona puede llegar y me puede decir, no sé, las enfermedades que ha tenido toda su vida. Y yo puedo saber en automático todos sus conflictos psicológicos. Y más profundos aún. Ok. Por ejemplo, yo estaba viendo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, leyendo y viendo el curso de Joe Dispenza, de Sobernatural, que él justo dice que las enfermedades uno las crea con la mente, ¿no? Sí. Y veo que tú reiteras esto, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿todas las enfermedades que tenemos, sí las creamos con la mente? O hay algunas que luego te dicen, no, es que la heredaste porque tu papá tenía diabetes y tú también tienes diabetes. ¿Realmente sí la heredas o más bien con la mente tú la creas porque la ves y la haces posible? Sí, mira, es un todo, porque te diría sí y no. Es como alguien que dice, no, es que me dio ciática porque estuve cargando cajas. Entonces dices, es real que se va cargando cajas, entonces me da ciática. Pero el por qué y para qué resulta que tú te dedicaste a cargar cajas tantos años tiene un sentido. Y se va a conectar con la misma emoción que sería una posiblemente desvalorización o un miedo hacia el futuro por situaciones que vivió la persona. Entonces son muchos caminos para una enfermedad. Ahora, una enfermedad, mira la definición que es totalmente diferente. Una enfermedad no es algo negativo, sino que es un programa de ayuda de tu cerebro. Es totalmente contrario. O sea, una enfermedad no surge como algo malo que viene a tu vida, sino que es un revelador de conciencia. Digamos, es como una alarma de que algo no estás, no lo estás haciendo bien. Exacto. Tu cuerpo es la pantalla y te va a reflejar qué está sucediendo a nivel muy interno en tu psique. Entonces te voy a explicar como un ejemplo para que se entienda, para que no quede como tan lejano el concepto. Un niño de ocho años de pronto ve que no sé, su mamá va y lo golpea duramente. Y entonces el niño no tiene un referente de cómo solucionar eso. Y entonces el cerebro es como que dijera, ok, hay peligro de muerte, porque sabemos que si alguien, no sé, te da una bofetada, no te vas a morir. Pues no. Pero bioquímicamente, cuando estás frente a un acantilado, son las mismas señales que envía tu cuerpo, taquicardia, manos sudorosas, se dilatan las pupilas, que si tu mamá te golpea. Es el miedo, es el susto, emociones, ¿no? Gracias.